Nos encontramos con el comisionado de Policía Miguel Martínez Madrid, vocero también de la Policía Nacional. ¿Los preparativos ya depende de la Policía Nacional, ya los últimos preparativos para la entrega del expresidente Juan Orlando Hernández a los agentes de la DEA? Así es, estamos pendientes de realizar las últimas reuniones del director estratégico de la Policía Nacional, en donde se va a dar a conocer la planificación entera de la entrega a las autoridades estadounidenses de la DEA por parte del Estado de Honduras, del exmandatario de Honduras, el abogado Juan Orlando Hernández. Sabemos que alguna información nos la podemos dar a conocer, cómo ser, en qué momento, ni de qué forma, ni en qué tipo de vehículo va a ser trasladado. Sabemos que el punto A es el lugar en donde actualmente él está privado de libertad, que es la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Pero, ¿para dónde va a ser trasladado? Ya sea aquí, en la ciudad capital o fuera de la ciudad capital, como sea el departamento de Comayagua, eso no se puede dar a conocerlo. Hemos trabajado como Policía Nacional durante las últimas semanas en todo el protocolo que inició desde el rodear la casa del exmandatario, realizar la detención propiamente debida con la orden de aprehensión emitida por parte de la Corte Suprema de Justicia y solicitada por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Asimismo, se ha realizado la privación de su libertad, teniendo la responsabilidad de que no le vaya a pasar a él nada, de que no se enferme, velando por su seguridad y salud y la de sus familiares cuando llegan a visitarlo. Y hemos hecho también la labor de traslado, ya sea en vehículo o de forma aérea, en el helicóptero de la policía a la Corte Suprema de Justicia. Todas esas han sido altas responsabilidades para la Policía Nacional y próximamente va a terminar la última responsabilidad, una de las últimas responsabilidades que sería la de entregarlo a las autoridades de la DEA, a las autoridades de Estados Unidos por parte del Estado hondureño. Esta responsabilidad la tenemos que llevar a cabo de una forma bastante profesional, por lo cual no se puede decir en qué tipo de vehículo y para dónde va a ser trasladado. Lo que sí podemos dar a conocer es que ya se están haciendo los preparativos y si la instrucción de realizarse es para el día de hoy, nosotros estamos preparados. Estarán pendientes de acuerdo a la firma y sello del instructivo para que se realice la operación. Muchas gracias, Miguel Martínez Madrid, es comisionado de la Policía Nacional y vocero de la misma Policía Nacional, dándonos detalles sobre el proceso de entrega ya a los agentes de la DEA del expresidente Juan Orlando Hernández acusado por delitos de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.